Valle de Santiago Que es muy llamativo Ante la vista porque pues es un cerro Puntiagudo, no se si lo cansan a ver aquí al fondo Este pues bueno nos va a tocar Conocerlo, visitarlo Y vamos a subir A la pesucina que son Más de 2.800 metros Y pues hoy vamos este De manera pensaba hacerlo en bici pero vamos a hacerlo Con moto por cuestiones de tiempo Entonces Espero y les guste Y les voy a compartir también un poquito de lo que es Lo histórico Que esto se extiende Mucho, mucho tiempo atrás Y pues posiblemente Posiblemente y lo dicen Investigadores con mucha Experiencia Con unas investigaciones de unos 30 años Atrás Que dicen que aquí es el origen De los mexicas Los mexicas pues ustedes saben Fundaron la ciudad de Tenochtitlán Y ahí inicia la mexicanidad Pero resulta que esas tribus Salieron del mítico Aztlán Entonces estudios han revelado Que el mítico Aztlán Pertenece a lo que es El cerro de Pekuapa Lo que es este El cerro de Chikomostok Entonces antes se suponía que Aztlán era mítico Era algo que imaginaron O imaginaban ellos Que así era algo mítico Mitológico No solamente Pero no Resulta que siguieron Esas mismas tribus Cuando pasaron años Cientos de años Regresaron Mandaron gente Para regresar A ver donde eran Sus orígenes Y resulta que Que los códices Dicen Que el origen Que el origen fue El cerro de Culiacán En esos días Tecolocan Entonces Los invito A conocer tantito De lo que es esto Les voy a mostrar Un poquito De lo que es la historia Que yo aprendí A raíz de investigar Un poquito Pero también Les voy a dejar aquí Por los links De la descripción Las investigaciones En las cuales me basé Son videos aquí Que encontré relacionados Y pues Un investigador Jorge Celis Pues dice que tiene Más de 30 años Investigando Lo que es La ruta de migración De los mexicas Antes A los antiguos aztecas Entonces Los invito Mi gente A que me acompañen En este recorrido Y a conocer Lo que es Esa cima De ese cerro Este Espero Y les agrade Sale Ahí con todas Las ganas Les digo Este Quisiera Rejostrarlos Por más tiempo Y todo Pero mi equipo Que es muy austero Y no me lo permite Pero les voy a ir Este Mostrándolo Esencial Sale Que Dios me los bendiga Y espero Y les agrade Harto gratis ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sin más ni más mi gente vamos a este a subir lo que es a la cima del cerro de Culiacán, les voy a estar compartiendo por ahí lo que es el camino y los lugares que hay para llegar y visitar, hay un pequeño templecito donde realizan las misas, por ejemplo del día de la Santa Cruz, hay unas planaditas también donde hacen los festejos, donde hacen las danzas y hay también un mirador muy bonito y lo que es la mera cima, entonces por ahí les voy a estar compartiendo posteriormente las imágenes. Y espero les guste mi gente, sale, vamos para arriba de una vez. Aquí por ahí de la que será la mitad del trayecto que es hasta subir al cerro de Culiacán. Pero miren quería compartirles por aquí, me sorprendió mucho que van muy a prisa con el camino que es la subida, yo me imagino que tienen algún proyecto turístico. Ahorita ya aquí ya es empedrado, miren yo cuando empecé a venir era todo de este tipo de empedrado y les soy sincero, si van a venir tráiganse un coche estándar, una camioneta, de preferencia que tenga este doble tracción para que no naveguen porque si las subidas, miren estas son las curvitas que están en cada vueltecita. Esas son muchas vueltas para que no sea una subida así totalmente inclinada. Entonces pero quise compartirles, miren por aquí, ya comenzamos a ver las vistas de aquí arriba y les digo vamos como a la mitad y miren por ahí se puede ver la laguna de Yuriria. De hecho por ahí se ve Yuriria, les digo lástima que no tengo equipo con más calidad para que miraran a detalle, pero ahí se pueden dar una idea, ahí está Yuriria. El clima está un poco como que sí está afectando la contaminación, no se ve mucho, pero ahí se puede ver, miren y apenas vamos a la mitad y aquí pueden ver todo lo que hay de plantas. Allá y abajo, en lo que es este, el nivel de abajo, o sea normal, pues ya está todo seco y aquí algo que llama la atención de que siempre está verde, siempre está verde. Yo he venido en todas las épocas y este siempre está verde, yo me imagino que la brisa, la humedad, las nubes, este es lo que hacen que siempre haya vegetación aquí. Y miren ahí, este es el transcurso, este es el camino, que está así de empedrado y todo, como la cuarta parte de la subida ya está con piedra pero con cemento. Entonces miren por ahí la hermosa vista que se tiene de aquí para allá, para el lado de Yuriria y posteriormente pues ya cuando estemos allá arriba vamos a ver más lados, más lados este, pero aquí ya vamos por aquí en la mitad mi gente, ahí ahorita por subiendo les mando más en lo que es un miradorcito y también vamos a ver una donde se explica cuánto es lo que tiene de altitud y sus datos técnicos de lo que es el cerro de Culiacán. Y les digo muy emblemático porque pues resulta que supuestamente aquí es el origen, el origen de los mexicas, de las tribus de aztecas que aquí partieron. Entonces cabe señalar que aquí hay cuevas, porque Chicomostó quiere decir lugar de cuevas y supuestamente aquí hay siete cuevas de donde salieron las siete tribus. Entonces espero algún día también con más equipo y con permisos porque este es un área protegida para que permitirles enseñar todo lo que es lo de las cuevas. Ahorita por ahí nada más les estoy mostrando lo que es el camino y pues dándole una probadita ahora sí que lo importante es que a los que les agrade todo ese tipo de cosas, que les agrade todo ese tipo de cosas, vengan a visitarnos, ¿sale? Entonces por aquí les voy a estar dejando estas imagencitas y ahorita les grabo posteriormente, ¿sale? Sí, miren como les comento aquí vamos llegando al mirador, un mirador que está, ¿qué será? Ya unas, por ahí de unas cinco vueltas más para llegar a lo que es la cima, miren, ahí es a donde vamos a ir, a lo que son las antenas, esa es la mera cima. Y, pero estamos aquí en este mirador y como les comento la carga cultural que tiene, que tiene este cerro es mucha, o sea, yo no sabía de tanta importancia que tiene en lo que aportó a lo que es este México, este cerro porque les soy sincero, yo empecé a investigar hasta que decidí hacer este tipo de videos para mostrárselos, entonces me envolví poquito en lo que es la historia de estos cerros y pues créanme que es impresionante, es impresionante les digo lo que son los aztecas antes de fundar Tenochtitlán, de aquí salieron las tribus que fueron, me parece que fueron toltecas las tribus que fueron de aquí y pues que más que de aquí salió, dice la mitología que de aquí salió una, en una de las cuevas salió un águila y esa águila les habló y les dijo, les dijo que tenían que seguir a, que seguirlo a lo que era este el camino a donde hoy este es, donde se fundó Tenochtitlán y les dio las señales de que iban a ver una serpiente devorando, una águila devorando una serpiente y ahí iba a ser, iban a tener que fundar su imperio, entonces pues imagínense, imagínense antes de eso, esas tribus aquí fue donde, donde se reunían y por ahí miren, miren todo lo hermoso, hay mucho de este árbol, ahí por ahí en el video les voy a poner, voy a investigar qué tipo de árbol es, para, se los escribo ahí, porque ahorita de momento no sé cuál es, pero hay mucho árbol de este tipo y pues que les diré, se detecta un aire totalmente puro, totalmente puro y si se complica un poquito la respiración por la altura también pero pues se compensa y aquí miren se puede observar tantito, me imagino que es para el lado de Salamanca, nada más que tan poco nublado y me imagino que esa es Jaral, ese que se ve ahí, esa ciudad ahí que se ve al centro, ese es Jaral entonces, pues aquí está, miren, ahí no sé si se observen también, miren ahí los, los que son las tunas la tuna roja, ahí todo nopal y un viento, mucho viento y una gran tranquilidad se, se percibe aquí y está fresco, está muy fresco, pues debido a la altura pero les digo que es un aire que se puede respirar muy limpio ahorita vamos a proseguir porque nuestra, nuestra meta es llegar hasta allá arriba pero si este, créanme que he venido muchas veces y ya lo he visto de otra manera por lo que estuve escuchando y leyendo sobre este cerro hasta allá, miren ahí arriba, esa es nuestra meta hasta ahí vamos a subir, hasta ahí son los 200, 2800 metros entonces vamos para allá